Música Bueno, esta semana es un New York, pero quiero tomarlo normal como cualquier otra semana. Estoy jugando bastante bien y el campo es muy complicado. Es muy importante correr las calles y los greeners porque el rato es muy largo. Pero bueno, voy a ir un golpe a golpe y tener paciencia toda la semana y a ver qué tanto le hago. Gracias.